Saludos para los Martínez Saludos sinceros para ella con todo el corazón del mundo A mi gente también de Por allá de Río Hondo, Texas Por allá también tenemos también Seguidores hasta Río Hondo, Texas Saludos Saludos para el Nene, para el Chino La familia Rodarte Primito Esta noche, tamborazo a la Loma Orgullosamente de estar presente Está la Durango también y compadre Hombre, oiga compadre Que suena bonito esa tambora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!